Hola, hola. Muy buenos días, ya estamos aquí en Abrazando la Vida y recuerden que es miércoles, así que viene el nutriólogo y nos pone más sabor a la vida, así que quédese con nosotros, por favor, saque su cuadernito porque hay mucho que escribir, vamos a hablar sobre especias y condimentos y sobre todo que nos ayuden a la salud. Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida Abrazando la Vida. Pues el optimismo, afortunadamente, y sabe qué, señor y señora que nos ve y nos escucha, sería importante darse cuenta que ahora la psicología va muy de la mano con la nutrición. Las personas que se enojan, están tristes, no resuelven sus problemas o siempre tienen actitudes tóxicas, son personas que muchas de las veces se comprueba en el laboratorio que están malnutridas. Una persona bien nutrida, pues es una persona que está en equilibrio y en armonía con su cuerpo y por lo tanto tiene la gran capacidad y la energía vital para poder ver las soluciones de todas sus necesidades. Así que, pues una de las cosas fantásticas, si usted tiene una familia donde hay muchos enfermos y se sana uno y se enferma otro y no termina nunca la salud de estabilizarse, pues hay que ver la nutrición. Quizá estamos desnutridos, nos está faltando un nutriente, un mineral, una proteína, un carbohidrato, pero pues ahora le vamos a poner, ahora sí, sabor al caldo porque vamos a hablar de hierbas finas. Hay muchas hierbas finas que yo no conozco, bueno, algunos nos hemos ido con aquellos cubitos que nos regalan y pues le ponen al caldo, pero no sabemos qué lleva, cuáles son los ingredientes, son reales, son ficticios, son químicos o qué son. Pues Noé Jaramillo nos va a ir platicando y les voy a decir más o menos, porque seguro las mamás, las abuelas o hay hombres también jóvenes que son chefs, que son nutriólogos y van a decir, ah, eso también lo conozco yo, el albácar, el perejil, el orégano, la mejorana, el romero, la menta, el cilantro, el laurel, el estragón, ahorita que nos digan qué es eso, el tomillo, el cebollino o el cebollete, yo no sé cómo le puedan llamar aquí en el ejido o en la gente que es agrónoma también le puede interesar muchísimo esto y el hinojo. Cuáles son las propiedades, cuáles son las ventajas de todas estas plantas, estas hierbas que aparte nos dan aroma, fíjate, nos dan el sabor, el aroma y otra de las cosas, el que abra el apetito. Tenemos a veces personas o niños generalmente que no están acostumbrados a las verduras, a los calditos, no lo quiere, pero viene la mamá con toda esta mano mágica para poderle hacer apetecible, pues desde el olor. Recuerden que el gusto empieza desde el olfato, o sea, desde lo que huele empezamos uno a salivar y a poder despertar muchas emociones y afortunadamente, pues aquí en Piedras Negras tenemos diferentes nutriólogos, diferentes espacios, donde también incluso las universidades están dando esa formación para los jóvenes, los restaurantes también ya tienen, ya van cambiando el menú y eso es muy importante porque quiere decir que están poniendo los ojos pues en la salud de las familias de Piedras Negras y también mandarles un saludo a todas las personas de 5 manantiales que sabemos que por ahí nos alcanzan a ver a través de la radio y pues escuchar a través de la radio y también la gente que está trabajando en los talleres, las maquiladoras, algunos están en hospitales, ya saben amigos y amigas del Cerezo que también sabemos que por ahí nos ven, pues quédense con nosotros porque tenemos una invitada de lujo que se va a quedar aquí con nosotros unos días, así que esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida Abrazando la Vida Abrazando la Vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tarán, tarán, dirán, ¿y dónde quedó Pato? Bueno, Pato trae una misión, pero le damos la bienvenida a esta hermosa mujer y amiga nuestra, Penélope. Bienvenida. Ay, oye, con esa bienvenida ya me quiero quedar. Claro, esta es tu casa. Muchas gracias. Qué padre estar aquí y sobre todo compartiendo contigo porque sabemos que eres una mujer que ha estado en televisión, en la prensa y pues ahora aquí compartiendo este espacio. Sí, muchas gracias. Pues fíjate que me ha tocado estar un poco de todo por cuestiones de la vida, me ha tocado estar en radio, en el periódico, por supuesto también y aquí en diferentes etapas de mi vida. Así que bueno, pues esto es como recordar, como dice ese dicho, recordar es volver a vivir. Y la verdad es que sí, les agradezco mucho este espacio y bueno, pues además es un gusto contigo, Pedro. Gracias. Bueno, pues tengo ya muchos años de conocerte, por cuestiones de trabajo empezamos y así sucesivamente se fueron haciendo diferentes etapas. Y ya estamos acá. Fíjate, aquí el programa de Abrazando la Vida nos sigue muchas familias, hay empresas, hay personas incluso después ahorita nos empiezan a mandar mensajitos y es bien importante también que las personas se sientan que este programa va dirigido pues a muchas necesidades. A veces dices, bueno, el tema que están hablando a lo mejor a mí no me corresponde, no lo necesito, pero a veces tienes un amigo, tienes un vecino, alguien que dices, oye, este programa más tarde se va a subir a YouTube, ¿sí? Y pues estamos súper felices porque ya tenemos 619 programas. Nada más. Nada más. Se dice fácil, pero ¿qué tal? Claro, claro. Si supiera uno lo que tiene que pasar detrás de cámara, no se lo imaginarían. Las cosas más divertidas y las no tan divertidas. Las carreras. Sí, puedes hacer un libro y la verdad es que sí. Pero fíjate que algo muy padre que decías ahorita, por ejemplo, en el caso del programa, es muy cierto, hay veces que vemos y dices, ay, ese tema como que no va conmigo, no lo ocupo, pero siempre hay una época en tu vida que de pronto lo recuerdas y dices, oye, sí es cierto, o sea, a mí me pasó, yo me sentí, o tuve un vecino, tuve alguna amistad en el que estaba pasando por un mal momento, ya sea físico o como el de hoy, que se me hace súper interesantísimo porque a veces, o sea, digo, obviamente la tecnología ha avanzado mil, claro, pero a veces también recordar nuestros inicios y cómo era que la gente se curaba a través de las plantas, pues es una maravilla y ya está al alcance de todos nosotros. Y afortunadamente encontramos incluso terapias, ¿verdad? La aromaterapia, tantas terapias que han compartido a veces por aquí también, donde ahora como que hay un nuevo concepto ecológico, el volver a mirar la tierra con amor, con cuidado, con respeto, sobre todo por los ecologistas. Y pues dentro del cuidado de la tierra está también pues la alimentación, las personas que se van ahora a los campos en algunos lugares empiezan a volver a sembrar. Aquellos famosos huertos familiares, pues también ya sería importante luego también que Noé nos hable un poco de estos huertos, porque también trabaja esa área de la siembra, el cultivo y pues la disciplina de la preparación de alimentos. Y pues eso es muy agradable porque volvemos a tener contacto con generaciones anteriores, ¿no? Claro. Con las mamás, con las abuelas, los tíos, la gente del campo y que pues volver otra vez a colocar los ojos en la vida y eso es padrísimo. Y sabes que es muy importante porque a veces ya es importante que nosotros hagamos hasta nuestras propias compostas, porque ya hay tanto químico que si tú puedes tenerlo y lo tienes, como te decía, al alcance de tu mano realmente y de tu bolsillo, no necesitas tener mucho dinero para poder tener tú tu propia huertita y comer de ahí saludable y sobre todo que sabes que no tienes químicos. ¿Cuántas personas hemos conocido que han estado enfermísimas de no sabes qué? Sí. ¿Cuánto cáncer hay? Y es algo muy sencillo que puede ser a lo mejor el agua que tomas con lo que te bañas, lo que tú crees que te hace bien, todo lo que estamos ingiriendo. Yo recuerdo que alguna vez en un programa tenía una sección de curiosidades y una que me llamaba mucho la atención que se me quedó, que decías, ¿por qué ahora los muertos duran más? Muertos, ¿verdad? Varga la redundancia. Entonces, ¿cómo que un muerto va a durar más? Pues sí, todo lo que comemos tiene conservadores. Entonces, antes una persona que había fallecido, al poco tiempo su cuerpo ya estaba en descomposición. Ahora, con todo lo que nos comemos, hace que ese proceso... Se llevan los conservadores. Sí, o sea, al final de cuentas ahí está. Entonces, parece de risa, pero cuando te pones a ver, todo esto lo tenemos, no lo comemos y no sabemos en el futuro qué es lo que nos pueda suceder. Claro. Y yo creo que aquí una de las cosas hermosas y bellas, digo, pues es poner otra vez los ojos en la vida y en los frasquitos que tienen las abuelas ahí, ¿no? Sí. Porque ahí, y no nada más las abuelas, también hay mamás muy jóvenes que les gusta la cocina, tenemos chefs, tenemos gente que está estudiando nutrición, los de enfermería, la gente que va a los gimnasios, que empieza a ver ya los licuados de diferentes frutas, de diferentes complementos. Y sería también muy significativo, ¿verdad?, el poder establecer también la comunicación. Si usted tiene una duda, pues directamente puede hacer la llamada aquí al estudio, al teléfono 78-228-15. Si no, pues tenemos aquí también el centro de mensajes Penélope. Así es, está muy fácil. Aquí lo tenemos, el 878-1... Eso. Y aquí lo tenemos. Ahorita en pantalla está apareciendo el teléfono tradicional, que es el 228-15, y ahorita el que está en su pantalla es precisamente el de WhatsApp, que ya es como que ya lo más acercado con el público, que es el 878-1-22-2222. Me encanta porque no hay pierde. No hay. 1-22-22-22. Así es, y pues también en Facebook, ya sabemos que hay personas, ya lo subimos aquí a nuestras diferentes plataformas, pues para que nos puedan seguir aquí. También si dicen, ¡ah!, este tema le sirve a mi comadre que está en Palau, pues etiquéteselo también para que lo vean a sus grupos de amigas. Y pues bueno, un ratito más vamos a continuar para hablar sobre, pues ya tenemos dos o tres programas, yo creo, hablando de las especias, los condimentos, y sobre todo pues Noé Jaramillo nos va llevando de la mano, pues con un montón de ingredientes que decíamos, pues hay ingredientes que vienen de China, otros vienen de la India, pero si yo soy de piedras de la 28, yo no había... Humildemente. Humildemente, sí, y pues esas cosas también hay que tener cuidado, y sobre todo Noé nos explica las cantidades, las dosis y a qué edades lo pueden consumir. Si ahorita que dijiste al principio con todas las plantas, o sea, decía, bueno, qué va a ser de comer o qué, hasta se antojó, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito más de esto después de la pausa comercial, no le cambie porque de verdad está muy interesante para qué sirve cada plantita. Claro que sí, y esto es Abrazando la Vida, claro que sí. Fuerte Asegurando Hogares El municipio de Piedras Negras asegura tu patrimonio familiar hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios y tornados. Pagando tu predial durante enero con un 15% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábado y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. ¡Facamos historia! Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 O 8-78-143-8073 Frontera limpia, Piedras Negras La Asociación Nacional por Superación Personal, ANSPA, te invita a su vigésimo séptimo seminario del Día del Amor y la Amistad. Vivir con alegría y optimismo. Viernes 9 de febrero de 9.30 a 12 del mediodía en Salón Suter. Ponentes, presbítero Romeo Sánchez García y profesor Pedro Vargas Ríos. Cuota de recuperación 60 pesos. Incluye el LIFA. Abierto al público en general. Informes a los teléfonos 878-111-9438 878-789-6202 783-3270 No faltes, te esperamos. Para gasolineras En Gasco Todos me preguntan dónde cargo gasolina Porque si me rinde y me alcanza En Gasco El mejor servicio y atención aquí se brinda Donde se genera confianza En Gasco Para gasolina, para gasolina Donde se genera confianza Ven a Gasco Donde se genera confianza En Gasco Todo está listo para el siguiente ciclo escolar en Coahuila Del 12 al 23 de febrero Registra a tus hijos para preescolar en www.inscripciones.org O descarga la aplicación para celular Preinscripciones Coahuila También puedes acudir a las oficinas de la Secretaría de Educación Ten a la mano la CURP de tu hijo o hija Y un comprobante de domicilio Para más información Comunícate al 844-411-8837 Con educación fuerte Coahuila es Pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida Y pues Noé Jaramillo ya está aquí con nosotros Y pues como les dije Saquen el cuaderno porque hay mucho que aprender Bienvenido Gracias Te estamos esperando Pero Hola Noé, buen día Buen día Bueno, continuamos entonces Con lo que viene siendo Continuación de lo que son las especies Y lo que viene siendo la parte de los condimentos Esto es bien importante Este, seguirle Ahora, vamos a continuar Pero con lo que viene siendo las hierbas ¿Se acuerdan que habíamos dejado inconcluso este tema? Sobre todo el El miércoles pasado Ajá ¿Qué viene siendo la parte de las hierbas? Conocemos mucho lo que viene siendo las hierbas finas Y hemos visto que Que en diferentes dietas lo ponemos Que si el filete de pescado a las hierbas finas Que si la pechuguita de pollo a las hierbas finas Bueno, pero hay que entender que ¿Cuáles vienen siendo? ¿Cuáles son las hierbas finas? Así es ¿A quiénes les favorece y a quiénes no? O sea, hay personas que definitivamente Este tipo de condimentos No lo podemos estar utilizando Dentro de lo que viene siendo nuestra dieta O nuestra cocina ¿Ok? Entonces, hay muchas hierbitas Que van a componer todo esto Entre las cuales ya hemos visto varias Ya ves que vimos lo del laurel Ya estuvimos viendo Ahorita vamos a ponerle mucho hincapié A lo que viene siendo la albahaca Que también es parte de las hierbas finas Lo que viene siendo el perejil El orégano Lo que viene siendo el romero Ok O sea, la mejorana Hay diferentes La menta Lo que es el cilantro Este El estragón Hay muchos Esa no la conocía Así es Que muchos no conocen Y que dentro de sus hierbitas finas Los van a encontrar Por eso es la recomendación Es siempre ver las etiquetas nutricionales Y ver exactamente Qué es lo que contienen Entonces, hay quienes tienen Todas estas Tipitos Tipos de hierbas Que definitivamente Una nos van a favorecer en algo Pero otras también Nos pueden estar perjudicando El cebollín Ahorita me mencionabas Que este Que cómo lo podíamos conocer Como cebolleta O como cebollín Si en diferentes países Se conoce con diferentes nombres Aquí en México Lo vamos a conocer como cebollín Y entonces Y prácticamente es el rabito De lo que viene siendo Este La cebolla de cambray O cualquier tipo de Cebollita chiquita Pero por ejemplo Yo tengo una duda O sea Ahorita que hacías Todo lo que son las hierbas También nos ha pasado Que llegamos al centro comercial Que digo aquí Pues no tenemos Tanto acercamiento Con las hierbas Que puedas ir a un mercado Y escogerlas Pero es recomendable Comprarlas por separado Y hacer tú Tu propia mezcla O comprar el botecito Que es lo más fácil Así es Porque también sales Y qué bueno que me preguntas esto ¿Por qué? Porque les acabo de comentar Que es bueno Observar lo que viene siendo La parte de las etiquetas nutricionales Para saber exactamente De qué está compuesto esto Claro Hay ciertas hierbas finas Que le menciona Pero nada más trae Dos, tres mezclas De todas estas Que he estado mencionando Me falta por ahí mencionar Lo que es el hinojo Lo que es el tomillo Entonces Este Pero Ya cuando las hacemos De manera individual Pues yo digo Sabes qué Mejor Ya sabes Lo que le estás poniendo Claro Entonces Y ya te das cuenta De todo esto Que hemos venido mencionando En diferentes programas Bueno Este Bueno yo mismo le estoy poniendo El laurel Yo sé que le estoy poniendo El laurel Más sin embargo Este Ya cuando no alcanza O no leo las etiquetas Pues te vas a estar consumiendo A lo mejor otras especies Y aparte sabes que Ese me hace que Igual hasta nuestro organismo A lo mejor a Pedro Le cae muy bien el laurel Y a lo mejor a mí Me cae fatal Así es Por eso estuvimos Las contraindicaciones Vemos los beneficios Y vemos las contraindicaciones También De cada uno de esto Porque no nada más Es mencionar el puro beneficio También hay que mencionar Lo que viene siendo La contraindicación En qué Este Etapa de mi vida La puedo estar utilizando En qué etapas no O en qué momento Lo puedo estar utilizando Hay mujeres Lo veíamos En el caso de laurel Que definitivamente Nos ayudaba mucho Para problemas Gastrointestinales Nos ayudaba mucho Para los gases Pero veíamos también Que en su contraindicación Bueno también Esto nos puede perjudicar Y que a lo mejor Una embarazada O alguien que esté Delactando Pues no lo puede estar Utilizando Así es Oye fíjate Y es muy padre Porque aquí En la cocina mexicana Norteña Donde de un plato De sopa A una olla de caldo Pues ahí Todos metemos La cuchara Y comemos Pero luego Como dice Penélope A lo mejor Oye yo me sentí mal Con este caldo Y otra persona Guau Me cayó Riquísimo Me desinflamé O no sé Se me está cambiando algo Pero también habría que ver A ver quién hizo el caldo Y qué le pusieron Qué le echaron Sobre todo Aparte del amor Qué más le pusieron La mano Ya ves que como dice Cuando los tamales Hay que andar de buenas Porque si no No salen buenos Así es Y ahora hemos estado observando Y por ahí Gracias a todos Los que me mandan mensajes Este De hecho Una consulta Que tuve recientemente Me decían Del programa anterior Que mencionaste Es acerca del laurel Que nos ayudaba mucho Lo que viene siendo La parte de la tos Dice Estuve haciendo Lo que es la infusión Y efectivamente Me funcionó Había tenido Ciertos remedios Que no me funcionaron Efectivamente Es lo que estamos viendo Qué bonito Que hay quienes Nos puede favorecer Pero hay quienes No les funciona De esa manera Entonces Te quito una cosa Y la otra No Como en este caso El del laurel Porque yo me acuerdo Que si toda la vida Te dicen Un tecito de laurel El de gordolobo Y yo Así es cierto Así existen Sí, sí existen Las plantas Y lo mejor Es que aquí Sí las conseguimos Eso también es importante Ahorita que decías Algo que me llama Mucho la atención Digo tú como nutriólogo Que eso es muy importante Porque tiene uno En base a sus estudios Todo lo que tiene Lo que conlleva Y lo que se tiene Que conocer Porque no nada más Es un nutriólogo Y que te enseña A comer Y ya No, no, no Sino todo lo que lleva Para atrás Y que hasta las plantas Tienes que conocerlas Para que la gente Sepa que realmente Qué es hacer una ensalada Hay gente que te dice Para que sea saludable Cómete ensalada Sí ¿De qué tipo de ensalada? Cuando te echas El aderezo Ya te echaste El millón de calorías De todo lo que tú creíste Que habías perdido Con una ensalada Sí, cuidado Y lo puedes hacer Con las hierbas Es una cosa deliciosa Todo con aceite De oliva Que no tiene nada De grasas Y con esto Es un manjar Sí, efectivamente Entonces Tener el conocimiento Es lo que nos va a ayudar A salir de los problemas De salud que tienes Entonces Realmente es Y la investigación Sobre todo Entonces si vives En una ignorancia Lo que necesitas Es investigar Hacer esa parte De investigación A ver ¿Por qué me estás dando esto? ¿En qué me va a beneficiar? ¿En qué me puede perjudicar? Yo siempre que van a consulta Les digo Mira, esta es la explicación Del por qué te voy a dar esta parte Porque si no lo haces De esa manera Es como cuando a un niño Le dices que no Pero explícame El por qué no Y si no le dices El por qué no Lo más probable Es que lo vaya a hacer Entonces Y mejor Así es Entonces En el caso de las dietas Y en el caso de la consulta Es exactamente lo mismo Tienes que ir explicando El por qué le estás dando Esto Aquello Para que ellos entiendan El por qué Lo tienen que hacer De esa manera Cuando una persona Tiene una dieta Y en su momento Dices Bueno Me está poniendo Que es tragón O me está poniendo Que el laurel Pues sí Pero No, no lo tengo Igual no se lo pongo Pues sí Pero ya estás moviendo Totalmente la dieta Hay quienes dicen Bueno, sabes que No tengo una manzana Pero tengo una naranja Ah, ok Le voy a cambiar Pues sí Pero no son los mismos nutrientes Pero hasta una manzana roja No es lo mismo Que te comas una verde A una amarilla La roja te puede subir Todo lo que tú crees que no Y la verde te baja todo Todo lo que tampoco crees Que te baja Bueno, si usted se ha dicho Algo que sí es muy cierto Es que todo lo que es verde Es bienvenido Así es Y no hay restricciones Así es Todo lo más colorido Lo que más color tiene Es lo que más nutrientes tiene Entonces Fíjate bien Ahorita que acabas de mencionar Acerca de esto Este Los flavonoides Y toda la parte De lo que nos da La coloración roja Es importante En cierto momento Dentro de una dieta Claro No suprime Cuando te puede favorecer Y cuando no Una persona que está bajando Obviamente de peso Lo más favorable Es la manzana verde Entonces Por eso Una de las imágenes De nutrición Siempre ponemos Una manzanita verde Sí Entonces Este Bueno Y así nos vamos a ir Hay mucha Variedad de manzanas Las cuales vamos a ir utilizando En cada momento Y cuando realmente Lo vamos a utilizar Oye es que luego vas al súper Y la verde es la más cara Dices no pues me compro de la otra Pero si tienes tus asegúnes Por algo Es así Igual con el caso de las uvas Entonces Cada una nos va a ayudar En diferentes momentos Y eso ya lo hemos estado viendo También en otros programas Entonces Entonces ¿Cómo nos puede ir favoreciendo? Ahora Ahora No, no está bien Adelante Es que yo por ejemplo Ahorita que estaba viendo Todo lo que estos Las hierbas que estabas diciendo O sea ¿Cómo las podemos combinar? ¿O qué es lo que podemos hacer Para que nuestra vida diaria Realmente nos favorezca? Las hemos escuchado Algunas de ellas Por ejemplo El romero también Tiene muchísimas Porque desde que te lo puedes untar Hasta que te lo puedes tomar Comer de diferentes maneras Entonces ¿Qué es lo que nos ¿Cómo podemos hacer para mejorar? Las mezclas Bueno Hemos estado viendo ya por separado Lo que es cada una de estas Lo hemos estado viendo por programas En este caso Nos vamos a enfocar A lo que viene siendo En el caso de la albahaca En el caso de la albahaca Ahorita mencionábamos Y veíamos acerca De lo que viene siendo una pasta Que es muy famosa Porque es al pesto Así le conocemos Muchas veces vamos al restaurante Y vemos que Diferentes pastas Y nos dicen Pasta al pesto Bueno ¿Qué es esto? Ok En realidad está hecha A base de albahaca Entonces En su mayoría De lo que contiene Es aceite de olivo Y lo que viene siendo albahaca Hay quienes le agregan piñones Y es excelente Cuando me le agregan piñón Le agregan lo que viene siendo El parmesano Y también puede ser favorable Pero en porción En porciones adecuadas Así es Entonces no porque estoy comiendo Este Cierto alimento Digo yo Sabes que Bueno ya estoy comiendo Lo que es el albahaca El aceite de olivo Lo que es la pasta Todo esto me va a favorecer Obviamente Pero Obviamente todo va racionado Entonces no podemos abusar Absolutamente de nada Acuérdense de la constante De nutrición Que es un equilibrio Así es Y que no podemos abusar de nada Porque nos perjudica Pero tampoco nos puede hacer falta algo Porque también es beneficioso Claro Allí hay una pregunta Aquí en el centro de mensajes Agradeciéndole a la gente Que abre su corazón Y su confianza Dice buenos días Una pregunta ¿Por qué una persona Que está lactando No puede consumir el laurel? A mi hija le recomendaron Hervir canela con hojas de laurel Tomar como agua de uso Después del parto Y gracias Excelente programa Ok, sí ¿Por qué? Porque tiene De esa manera Es para desinflamar Pero ya cuando estás dando lactancia Lo único que vas a provocar Es que el bebé traiga problemas Gastrointestinales Y haya gasecitos Así es Entonces En el momento que una persona Cuando padece de flatulencias O tiene problemas de gas Este Producción de eructos Y cosas por el estilo Entonces Recomendamos lo que son Las infusiones de laurel Pero Este Al principio O al inicio De empezarlo a consumir La persona empieza a producir Demasiado gas Y dice Pues se suponía que era Para erradicarlo Ya se hace contraproducción Así es Entonces ¿Por qué está sucediendo De esta forma? Pues efectivamente Es algo que no estabas Utilizando Y que en el momento De empezar a utilizar Tu cuerpo lo va a empezar A asimilar Y esa asimilación Va a traer como consecuencia Que tenga ese desprendimiento De gas Entonces Imagínate Que estés lactando Pues definitivamente Vas a transmitir Lo que viene siendo No, es lo último Que queremos Con los bebés Pobrecitos Así es Oye Pues la gente Está bien Bien conectada Te mandan saludos La comunidad De familias Veracruzanas Y dice Buenos días doctor En Veracruz Utilizamos la hierbabuena Epazote Papalo Pipicha Y el orégano Orejón Ya sea para cuidarlo Comerlo en crudo Y es muy sabroso Así es Y muchas felicidades Y si hay que ir viendo Lo que viene siendo La parte del epazote Eso también lo traigo Muy presente Porque en la cocina mexicana Este Se ha utilizado Nada más que desafortunadamente La información se ha perdido Entonces Hay quienes hacen los frijoles Y nada más Agregale ajo Agregale cebolla Y nada más Para que realmente Esos frijoles No produzcan tanto gas Entonces necesitamos El epazote Es que sabes que Algo muy importante Que ahorita Refiriéndonos Al mensaje Que veías Como también El área En la que nos encontremos En la parte De la república En la que vamos Por ejemplo Vas a la comida Yucateca Y es una delicia Pero de pronto Te puede caer muy pesada Yo creo que es una De las que más Condimentos tiene Así es Entonces La verdad es que Sí que delicia Pero ya llega un momento En el que dices Híjole Una sopita de lima Bueno que cosa tan deliciosa Pero Como la podemos hacer En esta área De la república Pues obviamente No encontramos Los mismos ingredientes Y en Veracruz Pues bueno Ni se diga Toda la cantidad De Ya nos dio hambre Claro Que estamos por ahí Este día siempre Se nos abre el apetito Sí Ahora cuando Acabas de decir Algo muy cierto Acerca de lo que son Las regiones De nuestro país Y nuestra gastronomía Este Es carne Es excepcional En cuestión de De todos los sabores En cada una de las regiones A donde vamos al país Pero que nuestro aparato digestivo Debe estar Preparado Precisamente Para poder degustar Cualquier tipo de alimento Sin que te caiga mal Sin que este Tú misma Higas provocado Que tu aparato digestivo Sea demasiado sensible ¿Se acuerdan El ejemplo Que les ponía De los médicos Este Que totalmente Alejaron Toda la parte Trajeron Todo lo orgánico Y alejaron Todo lo que Supuestamente Estaba perjudicia Hoy en día Que están jubilados Y que andan viajando Y que no podían Este Consumir alimentos Sobre todo Me acordé mucho Porque fueron a la parte De Mérida Y que No bueno Es una bomba literal Cayeron Prácticamente hospitalizados Pues sí Porque realmente Este Pues hicieron tan sensible Lo que es el aparato digestivo Así es Entonces no se trata De no comer Se trata de racionar Y se trata de De no abusar De ciertos alimentos Entonces Ah que bonito lo dijiste Sí Entonces Comer y comer bien Comer y comer bien Claro Entonces No se aguante Y hay que Nuestro aparato digestivo De estar preparado Es más Tú lo experimentaste Cuando fuiste a Europa ¿Qué pasaba Cuando este Normalmente Tú sabes que en Europa Se consume mucho Lo que es Los jamones Lo que es el pan Qué rico Así es Y los vinos Y qué tal Allá no hay agua Es vino Allá te sale más caro Comprar una botella de agua Que de vino Efectivamente Entonces Pero cuando vas preparado Desde aquí Ya ibas preparado Con una dieta equilibrada Con sus botellitas de vino Entonces No sufres todo ese tipo De trastorno No y al contrario Este Y consumes mucho Y bajas más también Así es Entonces Y hay quienes Errores Porque también he escuchado Por ahí Me ha llegado gente Que me dicen Es que Me habían prohibido Lo que es el pan Porque me dicen Que me engorda Imagínate Nuestros ancestros Han venido consumiendo Lo que es el pan Traemos de información Genética Del consumo Debemos Hacer cuenta Que este Y nuestro cuerpo Selecciona Y saca de manera Rápido el carbohidrato A partir del pan No se trata de abusar No se trata de que lo comas Todos los días Pero si de vez en cuando Para que no produzcas Un efecto negativo Que después Vas a tener La intolerancia Y sabes que Muchas veces De todo lo que Estás ahorita comentando Al final de cuentas Es con que lo acompañamos Si te vas a comer un pan Ahorita ya tenemos La ventaja Que aquí ya también Podemos conseguir Panes artesanales Que se le llaman Pues claro Lo metes al horno Y que delicia Te lo puedes comer Con una rebanadita De jamón de pavo O sea Súper bien Hasta la corteza Sabe rica Ah si claro Y hasta ves que traen Hasta avenida A mi me encantan Oye pero De repente llegas Y lo metes Y así Que me ha pasado Que de repente llegas Es que es mi pan saludable Oye Un embarradón De mantequilla Y dices No bueno Pues lo saludable Es lo siguiente Entonces El problema es Que nosotros Combinemos La comida Como debe de ser Yo siempre he creído Que todo lo que Todo te lo puedes comer Pero sin excesos Porque es horrible Que estás viendo el pastel Y se te cae la hueva Literal Porque es que yo quiero Pero estoy a dieta Aunque sea un pellizquito Exacto Dale una probadita Y eso Te va a quitar la ansiedad Así es Y vas a poder seguir Con tu dieta Sí efectivamente Y sobre todo Ahorita que acabas de decir Acerca de las ansiedades Que normalmente se presentan Después de realizar una dieta Lo más seguro Es que estás haciendo Una dieta alta en proteína O que estás haciendo Una dieta alta en grasas Cuando manejas una dieta Que es equilibrada Créeme que volteas A ver el pastel Y no hay antojo Desaparece esa parte de ansiedad Entonces ¿Por qué? Porque estás cubriendo La cantidad necesaria De nutrientes Que tu cuerpo requiere ese día Y que no hay necesidad De buscarlo de otra manera Cuando una dieta Te trae ansioso Cuando una dieta Te trae con ansiedades Quiere decir que algún mineral Alguna vitamina Te está haciendo falta Y es por eso Que lo trata de buscar De otra forma Ahora como estás En una baja de peso Lo más probable Es que busques Las calorías que estás perdiendo Pero si por ahí No la estás haciendo De manera adecuada Lo más seguro Es que sea demasiada La ansiedad que traigas Y ahorita que estamos Enfocados acerca De lo que es la hierba De la albahaca Nos quita bastante La parte del estrés Y la ansiedad El masticar Dos hojitas de albahaca Entonces si tú Masticas dos hojas De albahaca Te va a quitar Esa parte de la ansiedad Y te va a disminuir La parte del estrés Cuando la persona Es de Porque también puede venir Esa ansiedad Por la parte del estrés Voy a mandarle Una macetita A una vecina Que tengo Del vaca No pueden traer Así como que Un pastalpato No me pueden traer Un racimo Porque es que de verdad Que importante todo eso Hay veces que tú Puedes suprimir Algunas de las cosas Que estamos acostumbrados A consumir Yo siempre he creído Por ejemplo Que el azúcar Es una de las cosas Que es como una droga Es como el alcohol O sea el que tú Estés ingiriendo el alcohol Te antoja más Y el azúcar Es exactamente lo mismo Entonces si te lo vas quitando Poco a poco Es muy cierto Si lo puedes quitar Y lo puedes suprimir Por muchas cosas Como en el caso De las hierbas Que dices Ay es que le falta Este Ese saborcito La hierba te lo da Oye no oye pues aquí Otro saludo Saludos al mejor nutriólogo Soy Maritere Muy interesante El programa de hoy Felicidades A lo mejor la va a pesar hoy No es cierto No al que me van a pesar Es a mí Trátalo bien Pedro A ver si la puedes Ahora sí Claro que sí Bueno pues nos vamos a ir A un corte comercial Y están preguntando Tu número de teléfono Sí ahorita lo pasamos Así que ya sabe No se me mueva de ahí Esto es Abrazando la vida Guane Si me gusta Te invitamos a estudiar En nuestra universidad Guane Campus Piedras Negras Que te ofrece niveles educativos Desde bachillerato En dos años Universidad y carreras De licenciatura En tres años Como psicología Comunicación Comercio internacional Ciencias de la educación Administración de recursos humanos Administración de empresas Derecho E ingeniería industrial Y de sistemas Matutino Vespertino Y nocturno Pregunta por nuestros planes de beca Guane Si me gusta Gana desde una casa Hasta una beca universitaria Participa en Coahuila Premia Gran sorteo para contribuyentes cumplidos En enero Al cubrir tus derechos de control vehicular Podrás recibir grandes sorpresas Como Una casa en Saltillo Y una en Torreón En fraccionamiento privado Cinco becas en la Universidad Iberoamericana Torreón Y muchos premios más Entra a pagafacil.gov.mx O acude a las oficinas de recaudación de rentas del Estado Con contribuyentes cumplidos Fuerte Coahuila es Instituto Profesor Homero Jiménez Special English Institute Aprende inglés en solo 10 meses sin costos de inscripción Con horarios totalmente accesibles Un servicio y atención personalizados Ocho horas de prácticas semanales Además al finalizar recibe un diploma con valor curricular Informes en los teléfonos 782-7137 Y 783-2415 Inicio de curso Martes 6 de febrero 2018 Special English Institute Making the Difference Solo faltas tú Una nueva etapa empieza para Coahuila Fortaleza y unidad Cinco regiones comprometidas Un estado orgulloso Apasionado Sólido E inquebrantable Para hoy Para el futuro Fuerte Coahuila es Fuerte Fuerte Coahuila es El gas más seguro Es el gas natural Conagaz te recomienda Si percibes un olor a gas Abre la puerta y ventanas No acciones interruptores eléctricos Y en caso de persistir Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Oiga pues aquí estamos En Abrazando la Vida Y aprendiendo muchísimo De esta mujer Penélope Que nos está dando ahí Algunos tips Que digo Me voy a comprar la olla Para hacer el café de olla Ya es que ya les dije Aquí tras de cámaras Que siempre se ha dicho Que la canela también es muy buena Y la podemos encontrar Es muy económica Entonces yo les decía Que el café Lo pueden hacer En lugar de ponerle agua normal Hacer el agua Con la canela hervida De té de canela Y es una cosa deliciosa Muy bien Todos los días Se aprende algo nuevo ¿Verdad? Ahora de esa manera Y como me acabas de decir Y ya lo habíamos visto En otros programas anteriores La canela tiene la particularidad De acelerarnos el metabolismo Esa es una parte importante Y la otra Que es bien importante Es que se comporta Como metformina Entonces en el padecimiento Mira por ahí traigo Traigo unas imágenes No sé si ya las tengan listas Sí Ya las tienen los chicos Ahí de producción Sobre todo porque la gente Le toma fotos Para que las conozca Así es Mira aquí traemos Lo que es Beneficios de lo que es El albahaca Bueno Reduce el riesgo Sobre todo De las intoxicaciones Por alimentos Muchas veces Este Podemos estar consumiendo A lo mejor Un alimento Que ya Ya caducó Que un alimento Que este Como la lechis O cualquier otro tipo De alimento Que es demasiado Este Su descomposición Es muy rápida Bueno lo que es El albahaca Tiene ese beneficio Ok Entonces Tiene muchos efectos Y este Otro de los beneficios Pues nos ayuda Todo lo que es La parte Del aparato digestivo Eso sí Entonces purifica La sangre Esa es otra parte Importante Ayuda en la conciliación Del sueño Hay quienes batallan Para conciliar el sueño Y esto nos ayuda bastante Entonces ¿En un tecito? Puede ser en té O mascamos las hojitas Bueno se le llaman infusiones Hay que hacer infusiones Entonces Ya me veo como vaca ¿Por qué? Porque tenemos que hervir Lo que es este El agua Y entonces Lo retiramos de ahí Y agregamos las hojitas De albahaca Y de esa manera Vamos a encontrar mejor Pero ¿Cuánto tiempo? Porque eso es importante A veces dejamos ahí media hora Y no nada más Es cierto tiempo Poner las hojitas Y luego Ah sí Por eso se le llama infusión Entonces es muy rápido Introducir las hojas Y sacarlas obviamente Entonces no podemos Dejarlas ahí tampoco Y nos sirve de Dermaterapia también Así es Bastante Entonces Antibacteriana Ayuda a ejercer El efecto de saciedad Ah sí Eso también Te acuerdas que te acabo de decir Bueno Y otra de las partes importantes Que nos ayuda mucho Es Te acuerdas que te acabo de decir Que si masticamos las hojitas Y nos ayudan a bajar La parte del estrés Bueno las hojitas Nos favorecen Y nos dan endorfinas Entonces para quienes De repente También me ha tocado En consulta Que de repente me dicen ¿Sabes qué? Como es tiempo de frío Dejé de caminar Dejé de hacer actividad física Pero lo que he notado Es que le aumenté Al consumo De lo que es el café O aumenté el consumo De lo que viene siendo El cigarro Pues sí ¿Por qué? Porque estás buscando Endorfinas De manera artificial Y de esta manera Hace cuenta Que encontraríamos Endorfinas De manera natural Entonces Por eso es importante Lo que es el albahaca Excelente Vemos la siguiente imagen Por favor Pues fíjate Que interesante Todo lo que nos puede ayudar Hay contraindicaciones Ahora va la otra Así es La otra parte Cuando abusamos de esto O nos Consumimos en demasía Porque te acabo de decir Que esto es beneficioso Pero hay gente Que de repente Lo toma y dice Todos los días Voy a comer albahaca Pues sí Pero no podemos estar haciendo Así es Todo en exceso Va a ser dañino Y en nutrición Acuérdense que todo Es equilibrio Entonces Dentro de lo que viene siendo No lo podemos consumir Durante el embarazo Eso sí es importante Tiene efectos abortivos Entonces por eso No lo podemos consumir En demasía Lo que es la lactancia Volvemos a lo mismo Tampoco se consume Durante este efecto Ni con pacientes Con gastritis Tampoco lo podemos Estar consumiendo De repente Se acidifica Nuestro organismo Y esto es Contraproducente Con dos o tres hojitas Nada más Así es Entonces No toda la planta Ni estarlo consumiendo Ni todo el día En el caso del síndrome Del intestino irritable Tampoco lo debemos de consumir Ni cuando haya úlceras Cuando hay colitis ulcerosa Tampoco se consume Cuando hay colitis nerviosa Sí, entonces Entonces que es diferente La enfermedad de Crohn Tampoco la vamos a utilizar En el caso de las hepatopatías Cuando hay problemas Con los riñones En las epilepsias Lo que es el Parkinson Algunas enfermedades Neurológicas Tampoco se consume Ok, entonces Aquí es cuando En la dieta Dices Bueno, ¿por qué no me lo puso? ¿Por qué me está contraindicando De que esto no lo puedo consumir? Pues es precisamente Por eso Fíjate que eso es muy importante Porque el típico De que ¿Sabes qué? Yo voy a que me A que me des todo Ajá, una dieta Y yo te la paso Y ahí es Es muy importante Que tomen en cuenta Porque Cuando son dietas personalizadas Es personalizada Esa dieta Es específica para ti Sí, o a lo mejor Yo tengo problemas Con la colitis Gastritis No lo puedo comer Así es Imagínate Alguien que No se ha dado cuenta Que tiene un problema Relacionado con algo De esto que estamos mencionando Y efectivamente Aquí se va a grabar Y fíjate Cuando hay Este Problemas Relacionados con riñón Fíjate Lo que hace Lo que es el albahaca De repente Te puede En grandes cantidades Te va a Obviamente perjudicar Pero cuando llegamos A consumir Durante seis meses Y esto lo aprendí en Cuba Que Este Hacen un jugo De lo que es Las hojas de albahaca Así Ok Hacen este juguito Y nos ayuda mucho A deshacer Lo que viene siendo Las piedras en riñón Ok Y las sacas Por medio del viento Así es Entonces Y ellos manejan mucho Lo que viene siendo La medicina alternativa Y utilizan mucho esto Ok Hacen una combinación De ambas Entonces Vemos la siguiente imagen Por favor Aquí también Cuando ya no alcanzamos A comprar los medicamentos Nos va el tiempo muy rápido Mira En orégano Lo que es La infusión De lo que viene siendo El orégano También la podemos utilizar Y esta hierbita La utilizamos mucho En ciertos En ciertos platillos mexicanos ¿Un pozole sin orégano No es pozole? Claro Entonces Lo que es esta parte Nos ayuda mucho Bueno En el caso de las mujeres Ayuda mucho Lo que viene siendo Los cólicos menstruales Ayer me mencionaba Precisamente una chica Que me decía ¿Sabes? Desde que empecé Con la dieta He dejado de tener Cólicos menstruales Bueno Esta es una explicación Del por qué Te había puesto orégano En tu dieta Entonces Es digestivo Nos ayuda mucho Para lo que es La parte de las flatulencias Los gases Es espectorante Nos ayuda mucho A la gripe y la fiebre Ah Otra cosa Antes Ahorita que estoy con La gripe y la fiebre Así es Y el albacar También nos ayuda mucho En esto Y el albacar Tiene la particularidad De que nos hace Que desprendamos La flema Entonces por eso Es bien importante Este Cuando hacemos El laurel Para la tos El albacar Para el desprendimiento Pero si los puedes Este Se pueden mezclar Así es No pasa nada Al contrario Estás potencializando Esa infusión Así es Con sus dosis Obviamente Y yo digo Que siempre Hay preferencia Hacerlos por la noche No porque algunos Tienen también Sus efectos Que te Somnolientos Entonces luego Dices Si nada más me tomé El tecito Que me dijiste Pues sí Pero Así es No se levantó En la mañana Sí Efectivamente Y para lo que viene Siendo la influencia La influencia La Fíjate Hay que hacer Lo que viene siendo También una infusión De lo que son Con hojas de albahaca Pero hay que agregarle Clavo de olor Y sal de mar Y ahí ayuda bastante Eso también Ha tenido muy buenos resultados Así es Sí Entonces Y aquí les puse Una infusión Acerca de lo que es El orégano Que Cómo se puede Consumir Porque hay gente Que dice Bueno y de qué Cantidades O cómo le puedo hacer Bueno aquí se maneja Para una Una taza de té Entonces utilizaría Eso lo que es Una cucharadita De orégano Entonces Y si es fresco Pues utilízame Dos cucharadas Generalmente lo conseguimos Seco ¿no? Sí Por lo regular Así es Fíjate que yo Si me he hecho Estos tés Por aquello La tos y la garganta Porque ya Te tomaste la medicina Ya no hay nada Que te lo quite Y la tos siempre Se te queda Y me habían dicho Ese del de gordolobo Con manzanilla Y aparte con orégano Endulceándolo Con miel de abeja Y limón Y es una maravilla Así que claro Pero en la noche Porque si te das sueño Sí Claro Entonces Si te fijas Se puede hacer De muchas maneras Entonces Y esta hierbita Pues obviamente Es de la región Entonces podemos Encontrarla hasta fresca Entonces Vemos la siguiente imagen Por favor Y nada costoso Y nada costoso Fíjate que importante ¿No? Valorar todo esto Y darnos cuenta Que lo tenemos aquí Así es Entonces Y en el caso Del albahaca También al momento De estar masticando Ahorita que les mencionaba De que te bajaba Los niveles de estrés El masticar Nos ayuda mucho Para todas las infecciones Que traigamos en boca Entonces Y ayuda mucho también Para lo que viene siendo Este La litosis Entonces Ayudaría bastante Para las infecciones Que traemos en la boca Sí Muchas veces De repente Hay erupciones O hay dulceritas Bueno todo eso Se controla a partir Del masticar albahaca Ahora vamos a ver Los beneficios de la mente Yo lo tengo en mi casa Y sí Y la mente es buenísima Y hay un remedio Fabuloso Para desinflamar Lo que es el abdomen Este O lo que viene siendo La parte del vientre bajo ¿Cuál sería? Si dejas En reposo Ahí dejarías Macerar Lo que viene siendo Pepino Con todo y cáscara En rodajas Lo que es el limón En rodajas Y lo que es la menta Y lo dejas toda la noche Y en la mañana Te lo empiezas a consumir Esto desinflama muy rápido O sea como si fuera un licuado Lo pones en agua Nada Lo dejas en agua Ni siquiera lo vas a licuar Ni siquiera nada Nada más el pura agua Te vas a tomar Y con eso tienes Pues bueno Estamos iniciando el año Así que Todo el mundo quiere Empezar Oye Viene otra pregunta Aquí por el centro De mensajes Dice Buenos días El cuachalalate ¿Para qué sirve? Bueno nos ayuda Y fíjate Y lo utilizan mucho No en nuestra región Porque no es muy conocido Aquí en nuestra región Pero si lo utilizan En diferentes Fusiones De hecho hay Tés Que se manejan también Ayuda Fíjate Relaja bastante Lo que es la parte Del sistema nervioso Entonces Nos ayudaría mucho En esa parte Nos ayuda también El control De lo que viene siendo Niveles de glucosa Pero desafortunadamente Pues no lo tenemos De manera fresca Pero es el cuachalalate Va No se van a confundir Con la mente Que está ahorita Que estamos viendo Así es Ya después lo voy a mencionar Junto con todo Lo que nos falta Claro Y que la gente Lo vaya conociendo Hay quienes Lo mandan pedir Porque en nuestra región Hay mucho veracruzano Hay gente que se lo puede Traer de otras regiones Y que efectivamente Y que efectivamente nos puede ayudar Fíjate En el caso de la menta Facilita las digestiones Evita la aparición de gases O sea también Nos ayuda en esta parte Estimula el hígado Favoreciendo la secreción De bilis Entonces Para quienes tienen Problemas de vesícula O quienes La menta es buenísimo Nos van a favorecer También se puede masticar También se puede masticar Efectivamente Entonces Inclusive lo podemos hacer Infusiones O agregarlo a platillos Es riquísimo en platillos Y huele rico también Cuando haces un caldo Sobre todo de pollo De res Este La menta Le da un sabor Exquisito A ese platillo Y aparte te ayuda Y aparte te ayuda Así es Y lo hemos dejado de hacer Porque anteriormente Las abuelas Lo utilizaban Y las personas Por las prisas Y todo lo demás Nos agregan ahí Ciertos vegetales Y ya se supone Que es el caldo Relaja la mucosa intestinal Descongestiona Todo lo que son Las vías respiratorias Y también nos ayuda mucho Evita el mal de altura O sea Nos ayuda A lo que es también Los mareos Toda esta parte Mitiga el dolor Combate el mal aliento Hace exactamente Lo mismo que la albahaca Y útil para algunos Problemas de la piel Oye pues vienen Más preguntas Estoy viendo aquí Que hay más preguntas Pero bueno Nos vamos a ir A un corte comercial Y agradecemos A Recuerdo 96.7 ¿Verdad? Nos despedimos de la radio Pero seguimos en la tele Así que un abrazo A todos nuestros Amigos hermanos nuestros Que nos están Controlando desde allá Desde las alturas En la radio Así que nos vamos A un corte comercial Porque te preguntan Ahorita unas cosas Muy significativas Así que quédese con nosotros Y saque el cuadernito Porque hay mucho que aprender Esto es Abrazando la vida Claro que sí Al terminar el día Aquí te enteramos de todo No te pierdas El esócalo nocturno Sintonizanos De lunes a viernes De 8 a 9 de la noche Por Super Chat En esta temporada frío Es muy importante Proteger el medidor Y las tuberías Para que no te falte el agua Evita que se te rompa El medidor Para no tener que comprar otro Cubre el medidor Con papel periódico Y bolsas de plástico Bústalo con una cuerda O una cinta adhesiva Y recuerda dejar Descubierta La carátula del medidor Si más es de todos Piedras Negras La frontera fuerte de México Entérate al mediodía De manera más oportuna De todo el acontecer regional En Telezócalo Vespertino Estamos contigo De lunes a viernes De 1 a 2 de la tarde Por Super Channel Colegio México Bilingüe Te invita a su gran open house Ven y visita nuestro colegio Y conoce todos los beneficios Y ventajas que tenemos Para nuestros alumnos Y su familia Miércoles 31 de enero En todas nuestras instalaciones Con visitas guiadas Cada hora de 8 de la mañana A 2 de la tarde Recuerda Miércoles 31 de enero Open house del Colegio México Conócenos y te encantará Nuestro sistema actualizado Y acreditado en calidad educativa Educamos mentes Y formamos corazones Colegio México Bilingüe Nuoderm Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel Pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuoderm Dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas Pues ya estamos aquí Y ahora sí Va a continuar Noé Jaramillo Para que ustedes lo escuchen Gracias por su Comentarios Claro Ya me van a dejar hablar Ahora sí 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 Y es que el tiempo Se nos va muy rápido Así es Antes de Ahorita mencionabas Acerca de una pregunta ¿Qué es lo que estaban preguntando? Aquí hay una persona Que dice A ver A ver Es una persona Que necesita Que tú digas Un Unas plantas Sobre todo Que puedan ayudar A la cuestión hormonal Dice Algo para equilibrar Las hormonas Tengo años buscando bebé Ah ok Bueno Hay que ver exactamente Qué es lo que ha sucedido Eso también ya lo habíamos visto En un programa Acerca de lo que viene siendo Los pH Cuando el pH Es demasiado ácido Sobre todo el pH vaginal Entonces muchas veces Por eso es que no se da la fertilidad Pero hay que ver Qué trastornos hay detrás Y qué estudios Te has practicado Qué has hecho Para poder establecer Lo que es una dieta adecuada Para ti Entonces Lo más recomendable Es que sigas Una dieta alcalina Que es alta En lo que viene siendo Todo lo que es Y hemos estado mencionando Acerca de frutas Verduras Lo que son carnes blancas Evita todo lo que son Las carnes rojas Por lo pronto Y evita todo lo que es Elaborado por el hombre Entonces ¿Por qué? Porque todo lo que es Elaborado por el hombre Y todo lo que son Las carnes rojas Las vamos a encontrar Del lado ácido Entonces si por ahí Estás acidificando Y tu pH está ácido Imagínate El estar consumiendo Este tipo de alimentos Pues más te vas a acidificar Claro Y lo más recomendable Noe Pues que vaya con su médico O el nutrólogo Para que le lleven un control No sabemos su edad Su entorno Sus emociones Y ahorita veíamos Acerca de lo que es El albácar Acerca de lo que es Prepárate test de albácar Eso te va a ayudar bastante Lo que viene diciendo La parte de las infusiones Entonces Que lo empieces Por ese lado Y este Y ya después Vemos Dependiendo de los resultados Que tengas De tus análisis Porque también hay que mandar A hacer por ahí Estudios acerca De lo que está sucediendo El por qué no se ha dado Y a veces Y a veces no es ella A veces es él Entonces hay que ver Exactamente Qué es lo que está sucediendo Por ahí Entonces Y otros beneficios Que tiene lo que es El albácar Antes de que terminemos Con este tema Y después ya nos lo volvamos a ver Es que nos ayuda mucho Para quienes tienen Problemas cardíacos Entonces Nos favorece Y nos ayuda bastante Y el albácar Da energía Para que Nos pueda favorecer Para quienes manejan Lo que viene siendo Las presiones bajas O quienes tienen Su ritmo cardíaco Muy lento Entonces Si por ahí Nos ayudaría bastante Lo que es La parte de la albácar Si es una infusión No importa en qué momento Del día se tome ¿Es mejor en ayunas En la noche? De preferencia en el día Yo siempre se lo recomiendo Porque en la noche Igual te va a favorecer Para el sueño Lo acabamos de ver Entonces Pero Si lo puedes hacer Mañana y noche Adelante No pasa nada Al contrario Te estás favoreciendo No importa si es en ayuno Así es Entonces Y el estarlo Nada más siempre y cuando No estemos en las condiciones Que habíamos mencionado Claro Que tengan algún tipo De problema Entonces Si en el momento El cuerpo es muy sabio En el momento Que la persona Inmediatamente Vómito Rechazo Hacia lo que estamos Hablando De Déjalo O sea ¿Por qué? Porque tu cuerpo Es muy sabio Y te está diciendo Que eso ahorita No le está favoreciendo Así es Noe Otra pregunta Buenos días Señor Díganos Donde consulta Noe Por favor Antes de que se nos vaya Y después Todo el mundo pregunta Mira mi teléfono Es el 878 133 1724 El 878 133 1724 Ahí Ese es mi teléfono Y estoy en Avenida Constitución Número 406 En la colonia Burócratas Se llama Plaza La Gloria Ahí está el gimnasio Y en un ladito Está el consultor Y en un ladito ¿Dónde te localizan? Como no En Jaramillo Como la Dieta Express Cualquiera de los dos La Dieta Express Muy bien Entonces Bueno y volviendo A lo que viene siendo La parte de la albahaca Nos ayuda mucho También para lo que viene siendo Problemas de la piel Entonces para quienes Sufren de tiña Para quienes sufren De algunos tipos De problemas Como psoriasis O este tipo La recomendación Es que se machucar Así es Lo que viene siendo Las hojitas de albahaca Y si me la agregas Con aceitito de coco Va a ser mucho mejor Y en esto Te lo untas Y eso es Que bueno Ya me lo iba a comer No Pues también lo podemos comer Con tortillas con cayena Así es Y muy importante El aceite de coco O sea no importa Porque ya ves que Si hay orgánicos O no Si no Aquí este El que encuentres En el mercado Se cuenta que Lo va a utilizar Y el aceite No importa si es orgánico Como si fuera crema Así es Es una cremita Así es Y huele rico Así es Ya lo habíamos visto Que como Podíamos utilizar El aceite de coco Las diferentes formas De que lo podemos utilizar También dedicamos Un programa Para todo eso Del aceite de coco Y este Y lo Se utiliza mucho Dermatológicamente Entonces La mayoría de las cremas Se elaboran a partir De este De lo que viene siendo A ver Recuérdanos En que tipo de Necesidades en la piel Bueno Estamos viendo Que la tiña Lo que viene siendo la tiña Y lo que viene siendo La psoriasis O cualquier mancha Que empieces a Eso si Acuérdense muchas veces Que yo les he dicho Que el sistema intergumentario Lo que viene siendo Nuestra piel Es un indicativo De lo que está sucediendo De manera interna Adentro Cuando las uñas No están creciendo Cuando nuestro cabello No crece Cuando se siente opacado Se está cayendo Debilitado Entonces Y por ahí Empiezan a surgir Manchas o granitos En la piel Bueno Nos estamos dando cuenta Que algo está sucediendo De manera interna Y algo te está Haciendo falta Entonces No porque yo te diga Sabes que Esto tiene alta Contiene biotina Y esto te va a ayudar Para favorecer Tu cabello Tus uñas En fin Quiere decir Que te vaya a resultar Entonces ¿Por qué? Porque necesitas acudir Precisamente Para saber exactamente Que es lo que está sucediendo De manera interna Hay otros factores Que probablemente Estén haciendo Que los niveles Estén disminuyendo Pero no necesariamente Porque no los consumas Sino porque existe A lo mejor Un problema De mala absorción O a lo mejor Este Hay algún otro Sí Algún medicamento Algo que estés tomando Que se esté contraponiendo Y efectivamente Y efectivamente Por eso no está funcionando Manda saludos Marta Herrera Que bueno Ahorita nos comentamos Del grupo de duelo Que estuvieron comentando Y también Está mandando María Rivera Saludos Y la verdad Es que bueno Pues es un tema Muy extenso El tiempo Nos falta Como siempre Pero más o menos ¿Qué podemos hacer En un resumen? Pues la albarca Es algo muy completo Nos quedamos con la menta También Así es Que para adelgazar Y nos faltan Las contraindicaciones Pero igual Y lo vemos En el siguiente programa Así es Efectivamente El albacar Lo podemos estar utilizando Ahorita casi le dedicamos Todo el programa A lo que viene siendo El albacar Y vimos que tiene Bastantes efectos beneficiosos Pero que también Hay contraindicaciones Entonces que no lo podemos Estar consumiendo Demasía Así es Es entender Es tener el conocimiento De cuándo lo puedo Estar utilizando Y cuándo no Y sobre todo Que dentro de las mismas dietas Lo veas presente Eso es bien importante Cuando estás manejando Una dieta equilibrada Vas a empezar a ver Lo que viene siendo La parte de las semillas Que también es Lo que viene Después de que terminemos Las hierbas Vamos a empezar A hablar acerca De las semillas Entonces Sí efectivamente Hay quienes Me hacen licuados En las mañanas ¿Se acuerdan que les decía? Y me le agregan Semillas de todo Y no saben Ni para qué Las están utilizando Le quitan las semillas Y así es Simplemente Haciendo el conteo Este El otro día Haciendo el conteo De una señora Que me estaba consumiendo Un licuado Todas las mañanas Y no lo quería dejar Digo a ver Pero dígame Que está consumiendo Para saber cuántas calorías Una bomba Imagínate Ese licuado Tenía 1200 kilocalorías Bendito Entonces Pues cuando me iba a bajar O sea Y con eso empezaba el día Así es Cuando su consumo Del día Era de 1600 kilocalorías Ya quedaba de ver Oye Noé Pues mira Agradecerte Tremendamente Hay mucha gente Que sigue Haciendo más preguntas Pero pues ya sabemos El tiempo se nos va Hay una pregunta O una sugerencia Aquí Del grupo de duelo Que habíamos hablado En esta semana En la cueva De Abrazando la Vida En la calle San Agustín 706 En la colonia Cuárez Empezó el lunes 29 Sabemos que es un grupo Que tiene mucha demanda Ya es el número 11 Creo el grupo este Y pues hay personas Que no alcanzaron a llegar Pero me dice Marta La coordinadora De este grupo Que pueden ir Y sobre todo Se pueden comunicar Directamente con ellos Sabemos que hay mamás Hay papás Hay hijos dolientes Que quieren participar El teléfono del grupo de duelo Para que se pongan En comunicación con ella Es el 878 111 9524 La coordinadora Del grupo de duelo Porque me están aquí Mandando varios mensajes 878 111 9524 Bueno Ahí está la invitación Porque también Hay mucha necesidad De hablar Y de ser escuchado Así es Y es algo que complementa También nuestras vidas Ay bueno Pues la verdad es que yo Encantada De que me hayan invitado A acompañarlos Gracias Penélope En un tema tan padrísimo Como este Que me encanta Muchas gracias Todos los días Se aprende algo nuevo Claro Gracias Gracias a ustedes De verdad No y pues que bonito Porque aquí nos dejaste La imagen de la cara femenina Eso Ya ven Ya ven Ya ven No si Necesitamos El equilibrio Y la armonía Y estamos muy agradecidos Y pues por mi Quédate más días Te esperamos Mañana Mañana voy a volver A venir Bien Muy bien Y pues Noé Gracias Gracias por todo Y pues muy agradecidos Y saben Pues mañana vamos a continuar En Abrazando la Vida Viene Jimena García Hablaremos de asuntos De comunicación En la pareja Así que esto fue Abrazando la Vida Bye bye Cuídese mucho Diviértase Vida Jimena García Vida Jimena García Vida Jimena García Vida Jimena García